Y hablando de cuidado del medio ambiente, la Profepa anunció la creación de un grupo que evaluará toda la contaminación en el río San Juan. Se tardaron 12 días, pero al menos ya lo hicieron. A pesar de que el derrame de petróleo en el río San Juan fue el 16 de agosto, la Profepa esperó hasta el 28 de agosto para crear un grupo que estudiará el impacto ambiental. El grupo está formado por personal de esa dependencia, Semarnat, Agua y Drenaje de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y Parques y Vida Silvestre. Este grupo tendrá facultades para revisar la información que se viene dando con relación a los trabajos que se han realizado, tanto en los trabajos de contención, limpieza, remediación, hasta la entrega final, para poder tener una entrega final de un río San Juan limpio. El delegado de Profepa negó que se intente minimizar la afectación al río y aseguró que ellos fueron enterados de la fuga el domingo 17 de agosto. Dejó claro que desde ese momento trabajaron en conjunto con Pemex para contener la descarga y esto permitió que no se afectaran más kilómetros de río. Para cuando nosotros hicimos la visita había un gran avance en la contención y por cierto quiero destacar que gracias a la oportuna intervención de Pemex y la empresa que fue contratada no fue más allá el avance del derrame, fueron 6.5 kilómetros, que no estamos diciendo si es mucho o es poco, tenemos que dejar claro eso, pero no fue más allá de esos 6.5 kilómetros de río. El funcionario informó que de acuerdo a un monitoreo de parques y vida silvestre no tienen reporte de animales afectados, a pesar de que habitantes de la zona han dado a conocer la muerte de peces, garzas y otras especies. Luis Besa, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa. Gracias.